Desde Estados Unidos, jefe de la 18 le envía un mensaje a Bukele, este sería, Víctor Meléndez, alias, El Peligroso, quien estaba muy feliz, porque estaría en una celda de Estados Unidos con todos sus beneficios, y tendría acceso a redes sociales, desde donde habría enviado un mensaje a la máxima autoridad, diciéndole, que pronto lo irá a visitar, y cuando eso pase, le dará 24 horas para que se vaya del país, esta publicación habría llegado a manos de la máxima autoridad, quien solicitó a policías de inteligencia que lo investiguen, y lograron ver que estaría cumpliendo su proceso en una celda de Estados Unidos, y también cuenta con muchas faltas en el país, por esta razón, han empezado una solicitud para que alias, El Peligro, sea trasladado al SECOT, y han presentado muchas pruebas evidenciando que aún seguiría teniendo actividad en la pandilla, ya que varios comerciantes han reportado que llamadas de Estados Unidos les exigen dinero, por su parte autoridades de Estados Unidos le han dado la noticia a alias Peligro, que han aprobado su traslado al SECOT, y en los próximos días estaría siendo enviado, que opinas tu, como crees que deban de recibir a este sujeto cuando llegue.